Pues, en un tema estrictamente histórico, de larga data, de largo alcance hacia atrás, de un poder omnímodo, es decir, todopoderoso, en estos momentos en México tenemos la oportunidad, dentro de nuestro taller de historia, de ir a la causa raíz de los grandes males que azotan a México. Los voy a decir, no necesariamente en orden de importancia, pero espero decir cuando menos los cinco o seis más importantes. La inseguridad, la economía, la salud, que tal parece que a este hombre le interesa que haya más enfermos. La falta de educación, el descuido absoluto de una buena educación de calidad. Y desde luego el ataque sistemático y sistémico contra la religión católica, si bien no de una manera sangrienta, pero sí de una manera soterrada, muy eficiente y muy eficaz, que en cierta forma tiene a la iglesia silenciada. Porque muchísimas de las cosas que la iglesia podría estar gritando, como lo hacen en otros países, en el nuestro, pues sí sacan comunicados y dos o tres obispos se atreven a poner los puntos sobre las sillas, pero hace muchísima falta sacudirse de ese yugo en el que la iglesia está sometida en México. ¿Por quién? Por el Estado. Entonces, educación, salud, religión, cultura, economía. Bueno, me faltó decir, ciencia y tecnología. Muy degradadas en comparación a otros sexenios. Nunca estuvo bien, pero ahora está peor que nunca porque ni siquiera tiene recursos para sobrevivir. Todo esto, ¿de dónde proviene? Por eso el título de esta sesión. Efectos perniciosos o efectos destructivos del laicismo en México. Vamos a diferenciar la palabra laicismo respecto de la palabra laicidad. No es lo mismo. Pongan mucha atención a la diferencia y grábenla. La laicidad es algo saludable que consiste en que la iglesia y el Estado están separados. Y es como el juego de Juan Pirulero en donde cada quien atiende a su juego. La iglesia se ocupa de la salvación de las almas, de la proclamación de la verdad de Cristo, del combate a las herejías, de la denuncia del mal. Sin cortapisas. Sin cortapisas. Sin impedimentos. Gozando de una cabal libertad. Pero está separada del Estado. Así que la iglesia no se mete en cuestiones políticas. No se mete en cuestiones de seguridad, de economía. Pero sí se mete, por ejemplo, en la sana laicidad, en cuestiones de educación. Y se puede decir que en los países donde hay una saludable laicidad, la educación privada, cristiana o católica, tiene un auge notable. Y en México está reducida al 3% de la población escolar, pero además con muchas limitantes, con muchas desventajas. Dentro de la laicidad todavía, del otro lado, tenemos el otro poder, el poder del Estado. El Estado legisla, el Estado procura la seguridad, el Estado procura también centros educativos de todos los niveles. Entonces, el Estado vigila que la economía, que en la economía se cumpla la máxima de lograr el máximo bien posible para el mayor número posible de personas. Pero no se mete para nada dentro de la laicidad en los asuntos religiosos. Y tampoco la iglesia se mete para nada en los asuntos del Estado, en los asuntos materiales, económicos, de seguridad, que competen al Estado como tal. Así que iglesia y Estado coexisten, conviven, logrando cada uno de los dos, de las dos entidades, sus propios cometidos propios de su existencia, pero sin entrometerse en los del otro, sin obstaculizarse y sin someter ni la iglesia al Estado, ni el Estado a la iglesia. Todo esto se describe como una sana laicidad. Y ahora tenemos el azote. El azote es el laicismo. En donde el gobierno, desde hace doscientos años, con breves periodos de interrupción, trata de vendernos la idea de que la iglesia tiene que estar sometida al Estado y obedecer al Estado en lo que al Estado le parezca que la iglesia debe de obedecer. Y entonces, en vez de hablar de una separación de iglesia y Estado, no ocurre esto, como en el laicismo, sino ocurre, y lo voy a representar con las manos, ocurre esto. No, en una forma tan cruel, tan descarada y tan sangrienta como en Nicaragua, por ejemplo. O como en los países del este europeo, antes de la revolución que causó aquel famoso Gorbachev, con su perestroika y su glasnot, que significó la libertad para las poblaciones que había sometido a lo largo de más de 60 años. No. Lo que quiero decir con la palabra laicismo es esa, pues, sujeción de la iglesia al Estado. En vez de esa saludable separación que se da en la sana laicidad. ¿Y cuáles son los efectos del laicismo en México? Entendiendo por laicismo, grábenlo. La raíz fundamental de todos nuestros males. No hay ninguno de los grandes males que azotan a México que no pueda ser explicado por el laicismo. Por la sujeción de la iglesia al Estado. En el Estado de Guanajuato, los sacerdotes tomaron la iniciativa de crear foros de intervención ciudadana, de participación ciudadana, para ilustrar la mente de los peligreses sobre lo que estos sacerdotes llamaron el voto inteligente e ilustrado. El voto que conoce las consecuencias de votar por alguien o no votar por alguien. Y bueno, es noticia de hoy en la prensa nacional que el Estado de Guanajuato inmediatamente se les tiró a la yugular y los amenazó con detenerlos y encarcelarlos si ellos se atrevían. A continuar con la propagación y la realización de estos foros de ilustración del voto inteligente y responsable. Claro, porque el Estado de Guanajuato, como todos los demás estados, incluyendo los que no gobierna Morena, saben muy bien que pueden perder sus canogías, pueden perder sus privilegios. Si la población llegase a votar de modo inteligente, de modo ilustrado y de modo consciente. Por lo tanto, el Estado mexicano, en cualquier Estado de la República, va a impedirle a la Iglesia celebrar foros de ciudadanos para ilustrar la conciencia de ellos y que puedan emitir un voto responsable, por ejemplo, contra el comunismo que se avecina a marchas aceleradas. A través de la judía búlgara Claudia Sheinbaum, de la Cuatrote y de toda la horda de feroces comecuras, de feroces leninistas marxistas que rodean al Hulto de Palacio como asesores, sobre todo venezolanos, cubanos y nicaragüenses. La peor ralea del mundo ha venido a vivir a México para lograr instalar en México, si nos dejamos un país, un Estado, una nación sometida a las garras del leninismo, marxismo, comunismo, del más profundo rojo sangre. Por esa razón es tan importante, queridos amigos, que aprovechemos nuestro taller de historia para hacer aquí lo que el Estado les impide a los señores puras. Por fortuna, todavía no tenemos una regulación como la habría en caso de que se instale un régimen comunista. Y por lo tanto, pues todavía gozamos de cierta libertad de expresión, de cierta libertad de asociación y llenos aquí justamente para, como dice Jorge Alberto Novoa, salir de nuestra zona de confort y pelear por el México que está a punto de ser extinto, de ser borrado del mapa como nación, al menos como la conocemos. Y comienzo después de esa introducción a desarrollar un tema que probablemente nos va a llevar varias sesiones, pero todo va a servir para que nuestro voto sea consciente, 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 inteligente e ilustrado y muy responsable y que nos ayuden cada uno de ustedes cuarenta y dos y más que se nos puedan sumar en futuras sesiones. A difundir este video y las ideas que aquí vamos a exponer para que más mexicanos, más y más y más ciudadanos le cierren el paso al oso comunista que pretende acabar con México. Cuando se instala por primera vez un gobierno laicista en México, pues se instala tan lejos como en un mil ochocientos veinticuatro. Con el fusilamiento de Iturbide, el gobierno mazón instala una constitución laica, laicista, atea, perseguidora y en cierta forma antimexicana. Y viene la pelea de los federalistas contra los centralistas, pelea que dura décadas. Después ya no hay guerras de ese tipo, sino de otro conservadores católicos contra mazones liberales marxistas encabezados por Juárez en la famosa guerra de reforma. En donde, desgraciadamente para nuestra historia, pues el partido católico es derrotado militarmente y políticamente gracias al descarado apoyo de la mazonería norteamericana a la mazonería mexicana con millones de dólares, con armas modernas, con municiones, con logística militar, para extinguir la posibilidad de que este país católico fuese gobernado por católicos. Eso se perdió bajo el reinado de Juárez que duró diecisiete años. A él le debemos, entonces, la instalación de un Estado laico, laicista, del cual ya no nos hemos sacudido. Con excepción de los últimos cinco o seis años del gobierno de don Porfirio Díaz, que, movido por su esposa, suavizó las medidas persecutorias y permitió que la iglesia tuviera un cierto auge en la etapa final del porfirismo. Pero de inmediato, las logias vieron, tanto mexicanas como extranjeras, sobre todo yanquis, vieron la absoluta urgencia de destronar a Porfirio Díaz de la presidencia, donde ya tenía más de treinta años, y lograr quitarle el poder. Y para eso, la masonería yanqui inventó la revolución anti-mexicana, que logró, finalmente, instalar de modo definitivo el laicismo con su constitución carrancista, carranclana, como le llamaban en aquel entonces, por ladrones, por asaltantes, por cuatreros, por corruptos. Venustiano Carranza logró instalar la constitución que hoy nos rige y que ahora se pretende sustituir esta mala constitución por otra muchísimo peor. Porque la constitución que todavía está vigente, se respetan las libertades individuales, se respeta la libertad de expresión, se respeta la libertad de asociación, se respeta la propiedad privada, se permite la existencia de la iglesia, aunque sometida al Estado, pero bajo el régimen que quiere instalar la 4T. Al eternizarse en el poder, de modo recalcitrante, el bulto de palacio, tendríamos la instalación de una constitución anti-mexicana, marxista-leninista, anti-católica, y muchísimo más inadecuada, muchísimo más corrosiva de la identidad nacional que la que hoy sufrimos. Pero podemos todavía evitarlo. Y si no logramos evitarlo, pues habrá que buscar la forma después de librarnos de ella, si es que logra instalarse la 4T con una constitución comunista. Gracias al laicismo, fuimos construyendo un esperpento de sociedad desgarradora y profundamente injusta, dividida, sobre todo ahora con el peje, derrotista, en la que crecen juntas la miseria y la opulencia obscena, en donde son simultáneos el desprecio y la sumisión, y en donde la corrupción de lo que era lo mejor, la mujer y la familia, suelen ser ahora lo peor. hay una película que acabo de ver hace un par de días y que me dejó el corazón partido. Es una película muy seria, hecha por Eugenio Derbez. Ustedes dirán, ¿cómo un cómico hace una película seria? Pues sí, hace una película muy seria que se llama Radical, que trata de una forma muy radical, muy curiosa, muy creativa, de lograr enamorar a sus discípulos de sexto año de primaria en una paupérrima escuela de Tamaulipas por el amor al conocimiento. Vale la pena que la vean. de todas maneras tiene cierta contaminación ideológica. No podía Eugenio Derbez pensar como un católico militante. Tiene ciertas concesiones de orden mundano, como por ejemplo la concesión a los condones. Pero bueno, hasta ahí se queda su atrevimiento. Por lo demás es altísimamente recomendable, pero lo que más quiero que se fije en esa película es en dónde viven los protagonistas. ¿En dónde sobreviven los protagonistas? Me dejó un sabor de boca horrible y con ganas de llorar. Véanla, por favor, Radical y a ver qué sensación les causa y luego me platican. Por eso hablo de una sociedad desgarrada, de una sociedad desintegrada, de una sociedad violenta. En la película Radical podemos ver esa violencia bestial, despiadada, inhumana contra niños inocentes. esta dramática dicotomía, dicotomía quiere decir separación, ruptura de dos, siendo uno, la dicotomía lo parte en dos, esta dramática dicotomía perene entre triunfadores y derrotados, entre postmodernos y tradicionalistas, entre sumisos y despreciativos, es el alma nacional. a principios del tercer milenio de nuestra historia. No es posible celebrar un auténtico debate con juicios ni con cartas marcadas. Por eso hay que desenmascarar los prejuicios anticatólicos que encierra el laicismo. Hay que desenmascararlos porque de ahí se derivan todos nuestros males. En salud, en educación, en seguridad, en economía, etc. Se impone una idea central, una idea inicial. es falso, sostengo yo, que la religión en general y particularmente la religión católica sea propia de mentes primitivas, irracionales, anticientíficas y proclives a la intolerancia y el fundamentalismo. Pero esta idea, la idea de que la iglesia católica es propia para mentes primitivas. La iglesia católica dicen los laicos es propia para mentes irracionales. Es adecuada para personas anticientíficas que son proclives a la intolerancia y el fundamentalismo. Bueno, esta es la idea que ha permeado en la inmensa mayoría. de los maestros normalistas de este país. De los que tienen en sus manos las mentes de los niños desde kinder hasta las universidades. Que para ser católico dicen ellos y esta es la idea que ha logrado sembrarles la revolución anti-mexicana laicista de que solo una mente primitiva irracional y anticientífica puede aceptar vivir el catolicismo. Cuando la realidad histórica nos va a decir exactamente lo contrario. Porque nada más un solo argumento. La gran mayoría de los premios Nobel o son católicos o se convirtieron al catolicismo. Gracias a qué? Gracias en gran medida a los descubrimientos realizados detrás de un microscopio, detrás de un telescopio o en diversos formatos de investigación científica estos premios Nobel a escala mundial fueron absorbidos por la mentalidad tan superior tan racional tan científica y tan apoyadora de la tolerancia y enemiga del fundamentalismo como lo es la verdadera catolicidad. El verdadero católico pues no tiene una mente primitiva. Eso es lo que el laicismo intentó sembrar entre nosotros no tiene una mente irracional falso no tiene una mente anticientífica y el verdadero católico tampoco es proclive o sea inclinado a la intolerancia y el fundamentalismo el verdadero católico es tolerante sabe convivir y coexistir con otros credos religiosos sin atacar a las personas porque ante todo el católico practica la caridad y tampoco el verdadero católico es fundamentalista en el sentido que lo es el árabe el islámico el comunista allí si se dan fundamentalismos en el católico no el católico no es fundamentalista es fundacional cosa muy diferente fundacional quiere decir que se atiene a la palabra de cristo vigente en nuestra tierra desde hace dos mil años continuando con mi aclaración inicial sobre la laicidad debo decir que la religión como lo dicen los laicos de este país no es una molestia pública como lo es el humo o el neblumo que inunda nuestras ciudades a partir de los escapes de los automóviles no es una molestia pública que se tolera en privado pero que en público debe someterse a estrechas limitaciones no el bien público y la ordenada paz que produce la justicia y por en del estado de derecho fíjense bien en esto la verdadera paz el bien público que produce la justicia y por ende el estado de derecho no son posibles sin las virtudes cristianas que la fe católica fomenta e inspira para obtener una convivencia pacífica y verdaderamente auténticamente humana la iglesia católica pues respeta la sana laicidad del estado laicidad no laicismo y fomenta la autonomía de las realidades terrenas sin meterse en ellas pero no acepta la iglesia católica la submisión a los mandatarios de la sociedad civil la iglesia nunca lo ha aceptado si se ha sometido es por la fuerza o por el engaño o por la manipulación por la fuerza en Nicaragua donde llega el tal Ortega secuestra una enorme finca propiedad de monjitas y la convierte en un centro para expedir pasaportes y para checar la estadía de extranjeros en la tierra nicaragüense y las monjitas literalmente fueron echadas a la calle y ahora dependen de la calidad pública simplemente para comer para beber y para tener un techo donde guarecerse en México no hemos visto esto desde Lázaro Cárdenas pero porque acá digamos que son más astutos acá la persecución no se da como en Nicaragua o como en Venezuela acá la persecución se da de una manera muchísimo más sutil muchísimo más astuta e inteligente de tal manera que la población en general no se dé cuenta de esta persecución y crea ingenuamente torpemente y racionalmente que vivimos en un estado de derecho laico algo así como vivir dentro de un círculo cuadrado no no puede haber un estado de derecho laico puede haber un estado de derecho sujeto a una sana laicidad pero no al laicismo espero haber sido redundantemente claro de tal manera que no tengan que preguntar sobre este asunto pero de todas maneras si alguien tiene algunas dudas habrá el momento de disiparlas y por qué digo todo esto porque la aportación del cristianismo del catolicismo a México no es solamente un hecho del pasado no no es solamente un hecho histórico sino que hoy en día hoy nueve de febrero del mil veinticuatro encierra en sí mismo una fuerza generadora una fuerza motriz que se hace presente en cada momento histórico suscitando los elementos que la auténtica democracia necesita la auténtica democracia no necesita una masa de borregos chairos que van a votar por la perpetuación en el poder de los tiranos más bien del tirano de malo a través de su testaferro de su monigote de su maniquí de su títere la judía Claudia Sheinbaum no eso no es democracia eso queridos amigos va a ser la muerte de la democracia ser buen católico no es solamente un impedimento no es un impedimento para ser un ciudadano modelo y democrático sino que además el hecho de ser católico y vivir el catolicismo consiste en el elemento clave que sustenta la democracia moderna ¿por qué? porque la sana laicidad el bien común y el verdadero gobierno de las naciones ojo anclan su origen en la revelación cristiana dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios firma Cristo porque el catolicismo ha colaborado de muchas maneras de incontables maneras que revisaremos con detalle en nuestro taller de historia ha colaborado de muchísimas maneras en la formación en la construcción de la cultura humana y por lo tanto no ha de sorprender que la sana laicidad correctamente entendida pueda y deba conjugarse con la cultura católica la sana laicidad es católica el catolicismo lucha por la sana laicidad por la conjunción de fuerzas sin invadir la iglesia al estado ni el estado a la iglesia y muchísimo menos someterse el uno al otro o el otro a la otra no sino colaboración por el bien en el caso de la iglesia por el bien espiritual y en el caso del gobierno de los estados por el bien material en méxico los efectos del laicismo ateo se observan incluso en nuestro ramplón sin queretismo pseudo religioso qué es eso del sin creetismo el sincretismo es una revoltura en donde hay catolicismo protestantismo santería ocultismo brujería donde hay ídolos paganismo todo revuelto y así es como viven muchos millones muchos millones de mexicanos les cuento una anécdota en una ocasión íbamos a de Matehuala a la frontera y nos paró un retén de soldados y qué estaban haciendo estaban demoliendo una capillita del culto a la santa muerte y me pareció tan interesante aquello que hice conversación con el oficial que era el jefe de la cuadrilla de soldados del pelotón y me dijo algo que me sorprendió muchísimo de manera desagradable me dijo pues nosotros estamos obedeciendo las órdenes de la superioridad de que tenemos que demoler esas capillitas pero sabe que señor y le dije Juan Bosco para servirte sabe que señor Juan Bosco tardan más tardamos más nosotros en destruirlas que ellos en volver a levantarles de tal manera que cuando nosotros lleguemos a la frontera lo más probable es que ya se hayan levantado nuevamente todas las capillitas del culto a la santa muerte y así entonces los narcos en este país tienen su virgen de los sicarios como ven la virgen que protege a los sicarios según ellos o sea la virgen que protege a los sicarios para que el balazo que le dan a la víctima vaya directo al corazón o el puñal que le entierran cause una hemorragia en los órganos vitales de la persona que mata el sicario y a eso los ayuda según ellos la virgen de los sicarios y los jóvenes perdidos que ostentan grandes cantidades de piercing alrededor del tatuaje de la con la imagen de la virgen de Guadalupe como la Sheinbaum que traía una falda bordada a la virgen de Guadalupe en un acto de ramplón a manipulación para que los chairos digan mira doña clara claudia es católica una falda con la imagen de la virgen cual católica es una vil manipuladora atea imazónica descatalizados desde el narcosistema por medio de la Secretaría de Deseducación Pública acabamos siendo ahora una sociedad en permanente conflicto esquizofrénico por eso nos imaginamos al mismo tiempo como una nación triunfadora que como un país derrotado lo mismo como una nación triunfadora que como un estado fallido los más caros sueños se reducen al anhelo se reducen al anhelo de ser campeones mundiales de fútbol a pesar de las constantes derrotas inesperadas victorias y gloriosos empates vamos arrastrando tradiciones sin sentido de las que solo queda el tufo del olor de lo religioso sin su esencia porque el sedicente católico mexicano no practica las normas de la ética católica aunque vaya de rodillas a la villa aunque vaya a hacer mandas aunque reza el rosario en el camino su vida no está regida por los diez mandamientos está regida por el código de los sicarios por el código de los narcos o lo que es peor por el código de los mazones que gobiernan este país ah pero eso sí muy guadalupanos por eso digo que vivimos en una posmodernidad que carece del verdadero espíritu católico el sentido si lo encontramos se da en la combinación de lo inaceptable que a la vez es insoportable pero al mismo tiempo insustituible México es hoy la doliente desesperanza descreída y destrozada Frida la famosa amante el famoso pintor aquel se llama este perdón tuve un lapsus bruto Diego ese mero es el sato es el sato la doliente desesperanza de la descreída y destrozada Frida y en el no menos doliente desesperado descreído y destrozado Diego es el ateo y redento Octavio Paz premio Nobel que dijo a su interlocutor en su lecho de muerte tengo la certeza de que dentro de media hora cuando yo haya muerto entre yo y ese vaso con agua no habrá ninguna diferencia y se murió sin aceptar la eternidad ni la trascendencia y ahora ya sabe en dónde está que es inmortal que no fue aniquilado y que está pagando las consecuencias de haber sido un descreído racional e inteligente al grado de lograr un premio Nobel de literatura pero haciendo de su vida y de sus escritos un canto al ateísmo militante y este es el México de Gloria Trevi es el México de Televisa Televisa y de Televisión Tarazteca y de los irreverentes Carlos Fuentes y Monsiváis es la millonada de construcciones a medias con bloques espantosamente grises lo van a ver en la película Radical con alma de varillas oxidadas y cubiertas con botellas de vidrios de colores México es el montón de basura también de colores en cada esquina en cada arroyo al borde de la carretera frente al escuela y junto al ostentoso y ofensivo edificio inteligente o junto a la narcomansión ese es el México laico otrora católico pero hoy descastado desvinculado desintegrado narcotizado secuestrado por el narcosistema ateo sin imaginación ni esperanza sin proyectos ni planes que nos causa una violenta emoción al menos a mí me la causa y tal vez a ustedes también de atracción y repulsión al contemplar a mi patria cautiva en las garras del laicismo y sus diabólicas consecuencias me ha invadido un sentimiento de hogar así pero acompañado de una sensación de reclusión y tortura reclusión y tortura agravadas porque para colmo mi iglesia duerme en gran medida y la gran mayoría de nuestros obispos se acomodan porque a sus obispos y cardenales a muchos de ellos a la mayoría ya se les olvidó lo que significa el color de sus vestiduras disposición a la penitencia y apertura al martirio por el testimonio de su fe pero aspiro una lejana bocanada de aire fresco cuando veo gobernantes como Víctor Orban en Hungría o Giorgia Meloni en Italia cuando grita soy italiana soy cristiana soy mujer podría haber añadido y me vale un cacahuate enójese quien se enojare pero que lejos está México con una mayoría de habitantes no de ciudadanos habitantes católicos llegar a merecer verdaderamente el nombre de un país católico bueno hasta aquí mi exposición número uno sobre el tema de la laicidad y del laicismo tema que apenas estamos comenzando a abordar desde un enfoque histórico para entender cómo el arraigo del laicismo en México explica el desastre que hoy padecemos en todos en todos los rubros que mencioné y en algunos más que no mencioné y que probablemente ustedes tengan presentes hasta aquí mi exposición y comenzamos como siempre con sus preguntas aportaciones dudas y comentarios quien quiera comenzar de la laicina de la laicina